R2 Network, holy shit Pardon the interruption for this little smoke break It's... Ese booty en mi vida no cupo Yo lo lloro, no necesito cupo Ponte en cuatro, mundo nocturno No necesito tu support Si portas esto y te portas es tuyo Tú eres mi short y bajate yo tu short Estás enojadísimo en lo intuito Tu amiga te puso un compromiso turbio Pues dile a tu amiga que le metes la onda Si tú te crees debatir no te dio la vida Barra y preguntas pero las eludia Míralas rezándole a su día Y todo lo que me conduce a ti volco Llevaba demasiada mierda gorda Respirando hondo, riego y sordo No te escucho si hablas en ese tono Ese tipo tiene cara de tambor En lo tumbo lo golpeo como un tambor Yo que ni siquiera sé por qué te hablo Tú que no sabes ni en qué día estamos Obvio no sacando, me saco el cordón La atrángulo como si tocó el acordeo Mi maldito maldita me la observio La multiplico y me la devolvio Eres un babo desde el colegio Venía trapichar y su madre le cogió Y lo dejó la pinga se le encogió No se como te lo chingaste jaja Ese es el precio no se rebaja Corre rápido le digo y amaja Me dice mojara y al final se roja Como tranquilo mientras me lo jodas Y ese booty en mi vida no ocupo Y el de suero no necesito cupón Ponte en cuatro mundo nocturno No necesito tu support Si portas esto y te portas es tuyo Tú eres mi short y bájate ya tu short Estás enojadísimo lo intuitivo Mi amiga te puso un compromiso turbio Pues dile a tu amiga que le metes la honda Si tú te crees debatí no te digo Par de preguntas pero las eludio Miro las redes donde las odio Y todo lo que me conduce a ti volcó Llevaba demasiada mierda gordo Respirando hondo riego y sordo No te escucho si hablas en ese tono Y yo solamente pido salud Y si te veo yo no te saludo En la boca del estómago no Y a mi blog le digo si el road Va a morir se lo juro yo no Quizás si el camino se lo haya no En esta ciudad no hay sitio pa los dos Ya no puedo ir un mes muy temprano Y la vida esta llena de cambios Solo he tratado de llamar mi atención Bitch I got you, bitch I got you, bitch I got you, bitch Le dije a cacha, bitch I got you, yo Ese booty en mi vida no cupo Yo lo lloro no necesito cupo Ponte en cuatro mundo nocturno No necesito tu support Si portas esto y te portas es tuyo Tú eres mi short y bájate ya tu short Estás enojadísimo lo intuitivo Mi amiga te puso un compromiso turbio Pues dile a tu amiga que le metes la hombia Tú te crees de iba a ti no te dio el odio Par de preguntas pero la se lo odia Miro la red dándole a su odio Vi todo lo que me conduce a ti volco Llevaba demasiado la mierda gorda Respirando en dos griego y sordo No te escucho si hablas en ese tono Bye 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 bye